Los payos para usted, que canta los payos para usted Cuando viene el verano, no podemos aguantar Cuando nos pica las manos, la queremos jugar Pa' tocar la guitarra y a bajar el bongó Pa' tocar bulería, pa' cantar flamencó ¡Vámonos ya! ¿Quién es que canta? Papayo canta ¿Quién es que baila? Papayo baila ¿Quién es que goza? Papayo goza ¿Quién escuchamos? ¿Quién es que canta? Papayo canta ¿Quién es que baila? Papayo baila ¿Quién es que goza? Papayo goza ¿Quién escucha? Papayo para usted, que canta los payos para usted Cuando hacemos la juega Para toda la familia Empujamos la mesa Y ponemos las niñas De la cara cerveza Todo toca la palma Para que diga como pasa Cuando hacemos la juega Quien es que canta Quien es que baila Quien es que goza Quien es que goza Quien es que baila Quien es que goza Quien es que goza Quien es que goza Los bailos para usted Quien canta Los bailos para usted Los bailos para usted Quien canta Los bailos para usted Los bailos para usted Quien canta Los bailos para usted Los baños para usted, que cantan los baños para usted Cuando viene de raro, no podemos traguantar Como nos diga las manos, las queremos jugar Pa' tocar la guitarra y a bajar el bongó Pa' tocar bulería, pa' cantar flamenco ¡Tómalo ya! ¿Quién es que canta? ¿Quién es que baila? ¿Quién es que goza? ¿Quién es que goza? ¿Quién es que escuchamos? ¿Quién es que canta? ¿Quién es que baila? ¿Quién es que goza? ¿Quién es que yo? Los baños para usted, que cantan los baños para usted ¡Tómalo ya! Los baños para usted, que cantan los baños para usted Los baños para usted, que cantan los baños para usted Los baños para usted, que cantan los baños para usted Los baños para usted, que cantan los baños para usted Cuando viene el verano, no podemos aguantar Cuando nos pica las manos, la queremos jugar Pa' tocar la guitarra y a bajar el bongó Pa' tocar bulería, pa' cantar flamencó ¡Tómalo ya! ¿Quién es que canta? ¿Quién es que baila? ¿Quién es que baila? ¿Quién es que goza? ¿Quién es que goza? ¿Quién es que escuchamos? ¿Quién es que canta? ¿Quién es que baila? 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 Los baños para usted